Eduardito, bebé, Eduardito, hola, hola, Eduardo, di hola, di hola, di algo, dame un besito, dale un besito a Luca, Eduardo, Eduardito, dale un besito a Luca, besito, 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 ándale, o Luca tú dale un besito a tu hermanito, ándale, por favor estoy grabando, ándale, sí, por favor, uno así chiquitito, sí, un besito, así en su mano, mira, dale un besito, ay, no seas así, besito, oh pues, no quieres, ay, qué bonito, ándale Luca, dale un besito a tu hermanito, no, Eduardito, Eduardito, bebé, ya te vi, ya te vi, ya sé, te voy a agarrar tu narizita, los bebés, bueno, digan bye, di adiós, Luca, di adiós, ándale, no sé, ya te hago cosquillitas, si, bueno, ya, adiós, gracias